Muy buenos días o muy buenas tardes gente linda que nos está viendo en esta hora de la mañana Bendiciones a cada uno donde quiera que se encuentren Estamos aquí en un nuevo video en el canal El Botas El Chapín Hoy se vino Carlos con nosotros Que sea algo dolorido pero ahí anda Anda con nosotros Allá está Rebeca Y está Celestina También ve ya está dándole al palo Hoy nos venimos ustedes A buscar unos garabatillos así como nosotros les decimos aquí en Guatemala Unos ganchos Para poder trabajar Porque la verdad hoy nos dieron un día más de trabajo Gracias a Dios cuando es así va porque Nos ayudamos en algo nosotros también Entonces Vamos a buscar porque hasta yo voy a buscar también un garabato Vamos a ir allá al otro lado Tal vez alcanzan a ver ustedes eso Ese espacio al otro lado Vamos a pasar esa cerca Allá al otro lado es donde vamos a ir a chapear Para que esa persona pueda Ahí la corto mal Colbutire lo busque otro Tiene que buscar ganchito así como tiene Carlos O sea que agarre lo más grueso Pues bien así como les decíamos Es para que esa persona Pueda sembrar Pero esa siembra va a ser de riego No va a ser de pura agua del cielo Sino que va a ser riego Ajá Entonces la van a regar para poder Sembrar entonces Así está como Como ahorita no hay tiempo de lluvia Sí pues ya no hay agua Se fue el agua Entonces a esta milpa se le va a regar Se va a estar regando con bomba Vamos a estar viniendo nosotros para enseñarle cómo es el proceso Eso pues entonces ahí van a estar viéndonos ustedes Donde vamos a estar regando la milpita con bomba Ya llegó la mujer maravilla ya está Hola que tal Ahí está Ya está lista y dispuesta ya con su machete Al otro lado vamos a ver Rebe Porque aquí no Aquí no hay ni un Para un su buen carabato Yo sí amigo Ese gancho le decía yo mire No lo alcanza Dalila Ese gancho que está ahí ve ¿Dónde? Ese Ah sí Ese No le llegas Pues vamos a ver si le llego yo Así Mérate Deténgame aquí Rebe Vamos a Vamos a bajar Tratar de Bajar esta camisa Allá la bajó Ahí está ve Porque Rudy sabe brincar Corta la paz Y me la da Y me la da Ya hay una mano de ahí No Ahí Ya Esa es lo que caiga Ahí lo corté Yo creo que el niño mucho le corté Vamos a ver No ahí está bueno Ah pa la guerra No está Ahí va Allá está el de la célebre Sí Aquí está el mío Está el buen carabato con ese Ahí está Ahí están ustedes viendo a Carlos Ya va a componer ese Ese gancho para poder trabajar Solo así esa como nosotros trabajamos con esos ganchitos Para poder sacar La O sea El zacate Que uno vaya cortando Y lo va jalando de una vez Para hacerle un montoncito Tiene cuidado con esos machetes A cortar Ahí está el mío Ahí está el otro Brilla De filo ¿Tenés? Brilla Pero sabes si corta Tal vez brilla De amellado Pobre machete Digo que no conoce la lima Tampoco Vaya Lo que pasa es que ya estaba ya para cortar Por eso Ese deje de puntita Ese de puntita Ahí Adelantito del gancho ese Adelantito de este Ahí Ahí está Muy lejos Bájale un poquito Muy lejos Pues tomo Córtelo Y ahí lo emparece aquí afuera De eso no hay pena No hay pierde No hay pierde Lo bueno es que te quedó largo Si Ya largo se compone Ahí está ¿Ve? Y calidad Porque lo grueso Le quedó para agarrar Ahí está ¿Ve? Buen garabato ¿Ve? Así le decimos nosotros Aquí en Guatemala Los chapines Ahora ustedes No sé cómo le dirán A ustedes A esos palos Con gancho Para jalar basura Así ve Pero la baja No la jalan No Esa es la basura Que uno vaya cortando Con el machete Para que Para poder hacer Los montoncitos Ajá Ahí está Solo quítale un poquito Cabal Donde está la ramita Ahí más o menos Ahí Ahí está Ahorita quítale Ahí donde está La otra ramita Cabal Ahí ¿De dónde? Aquí ven Atrás Ahí atrasito Para allá Para allá Ahí Más o menos Por ahí Tantel Pegadito Tal vez Sin cacho Lo va a hacer No No creo Y el chiste Es el cacho Y no es la mujer maravillosa Pues sabe De todo Ahí está Le salió bien Calidad Hay muchos Sancudos Porque estamos en una montaña Si está todo montañoso En todo esto aquí Miren ustedes Toda esa palazón Que tiene este terreno Aquí está muy bonito Para descansar está bueno Para hacer un turicentro Lo único Que si estás más de color Y venís aquí hasta aquí Un rato Sin color Están más los zancudos Para descansar un rato Está bueno Pero medio día Hay que traer a hostal Porque se van los zancudos Pero ahorita en la mañana Ah, sí Si no vamos a olvidar Vamos 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 Para el otro lado Hay que cruzar el río Vamos Ahí el Jumbo Trae la red Mira Las botas Las botas El Jumbo Aquí viene agua pura Si quieres Vaya Eso Tengo otra celera De poner a dieta Nada que el Jumbo Porque el Jumbo engorda ¿Será no? Bien Eso no engorda Eso puede hacer de que sí Puede hacer de que sí Eso machete No le va a dar Para chapear Bueno Tiene que agachar más Llegamos al río Ese es el segundo río El segundo río Aquel era un zanjoncito Ah, aquel es el río Culebra Culebra Conozco Culebra Aquí a veces que venimos Estaba Estaba bien crecido Estaba sucio Estaba sucio Aquí venimos a arreglar Ese alambrado Y la Dalila Jalándolo para acá Estaba, ve Y yo Y yo le dije Dalila Ahí no Esa ya ve Le decía yo Sí, está más el ala Ella jalándolo Para este palo Ve Y yo le decía Ahí no Esa es para allá Vamos Ahí sí está feo Para subir ese pedacito Pásale chomalí Vamos a esperar a Carlos También ahí viene Atrás de nosotros Deberías de enjuagarte Con un poco de agua De esa menos Está bien al ladito Será Un cachito Quites el El cachito Que no se va a resbalar Vamos pues Esta les vamos a enseñar Ahí donde es Donde está Donde está el pedazo Que vamos Van a chapiar A los chicos Vamos para adelante Ya que es Hasta donde se mira Lo verde Ah bueno Este pedazo Lo venimos a hacer Nosotros ayer ¿De cuál chom? De ver Este pedazo Aquí viene Este pedazo Yo por casualidad Siempre ando cargando Los fósforos Casi no lo uso Pero Si me gusta Andar cargando Un poquito más Digo despuesito Porque ahorita Está mojadito Al ratito Que caliente Ah eso Si Porque ese Si le pegó El solito Ajá Está duro Esta rara Aquí le dieron Casi dos días Digo yo Tres días Abajo Cuatro Si Y avanzaron Bastante La choma Está picando Los ancudos Vean ustedes Donde se va A sembrar Más adelantito Pero se va A cortar Más El zacate Para Para poder Trabajar Mejor Porque si ustedes Alcanzan Ver Todavía Tienen Montecito El terreno Entonces Vamos a Tratar De bajarle Un poco más Para poder Llegarle ¿Qué es? ¿Trajo lima Rebeca No No la trajo Yo como Oí que dijo Va a pasar Compran Unas dos Allá Ay Esos patos Locos Y dejaron El garabato Si Era su gran Garabato Que hicieron Eso Ve Ah si Garabatio Para los patos Como son pequeños Se agachan Bien con eso Si Van a tener Que agarrar Un pedacito Cada uno Un cuadro Un cuadrito De uno Un metro Digo yo Más o menos Ahí está Se lo mandó Ese Ese es lo que Ella llevaba Para la playa Digo yo Vamos a la playa No me queda Para ganas Apareció la chocó No conozco Que bueno Apareció la chocó No conozco Vaya Ahí ya está Dalila Dándole también Ve Ah no La idea Que es de terminar Si De darle A ver Cuanto avanzamos Ay A ver Cuanto Bye Ahí está Ahí les traje Agua pura Por si se cansan Les traje Agua pura Y toman Ustedes Ahí Lo único Que la Rebeca Es zurda Pero no es para todos Y no se confía Y Que la Rebeca Los testigos Jehová Y No Porque le va a Conte A la Evangelista Mismo Aquí no importa Las espitas Aquí no importa No El sistema Trabaja Evangelista Debe de Dire para acá Vamos a trabajar No a ver a la gente Como dijo alguien Escubriéndome Yo riéndome Póngase Ese costal Encima Porque así No se quema Usted Ese costal Ahí encima Si Rapidito Aprove Con este Machete En vez de Ese machete No le da Muy chiquito Pero tiene Más mil Eso es lo que a mí Me agrada Ah bueno Bueno yo creo que vamos a ir dejando este video por acá Gente linda Vamos a continuar con el segundo No se vayan a despegar ustedes de ahí De sus sillones O de la mesa O de donde ustedes Nos estén viendo Bendiciones a cada uno Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¿Qué tal? No se vayan a despegar A ver No se vayan a despegar A ver No se vayan a despegar